Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este es su programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este domingo te consagramos, Señor, todo lo que hemos vivido el día de hoy, la misa, los tiempos de familia, lo que hemos compartido. Señor, alabo y bendigo tu nombre, porque eres santo y soberano. Bendito seas, Señor. Bendito es tu santísimo nombre, que está por sobre todo nombre. A ti te entregamos todo el Señorío, Señor. Tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega. Tú eres nuestro único intercedor ante el Padre, el único Salvador y Redentor de nuestras vidas, y nuestro Señor. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nos des la gracia de poder entender la enseñanza de nuestra Madre, la Iglesia. De que nos duela, Señor, el no poder tomar la Eucaristía si estamos en situación de pecado. Que nos duela el pecado, Señor, y no podamos estar en paz hasta que no nos confesemos. Al menos te pido que me des esa gracia, Señor. Y que envíes tu Espíritu Santo para tener la sabiduría y leer la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia. En el nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 1346. Continuamos con la Sagrada Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. Ahora va a hablar de lo que está compuesta la misa. La reunión, o sea, la primera es la reunión, la liturgia de la palabra con las lecturas, la humilidad y la oración universal. Esa es la primera parte de la misa. Primero escuchamos la palabra. Oramos por toda la Iglesia universal, católicos e incluso no católicos. La segunda parte es la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consagratorias y la comunión. O sea que nosotros los católicos no nos consolamos con escuchar la palabra que es Jesucristo, sino que también comemos la palabra. La escuchamos y la comemos. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la eucaristía es a la vez de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Número 1347. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Lucas 2430. Aquí está hablando del camino de Maús, que de alguna manera está representando a la iglesia o a la misa que celebramos nosotros. Porque primero escuchan la palabra y después comparten el pan. Y lo interesante de este pasaje, mis hermanos, es que Jesús les estaba explicando las escrituras desde los profetas hasta el tiempo presente de lo que tenía que vivir el Hijo del Hombre. Y sin embargo, no lo reconocieron. Miren, ¿cuándo reconocieron a Jesús? Cuando partió el pan en la santa y sagrada Eucaristía. Y muchos teólogos dicen que el mensaje de que Jesús desapareció después de haber partido el pan es porque él mismo se hizo el pan. Y ya no le reconocieron otra vez, por decirlo así, en este caso, porque todavía no estaba instituido. Como un mensaje simbólico. Lo vieron en el pan. Vaya, digamos, es la palabra más correcta. Lo vieron en el pan. Ya no lo vieron físicamente. Pero, ¿qué sucede cuando consumen el pan? No pueden quedarse ahí. Sí, tienen que ir a evangelizar. Que también la iglesia, después de que termina la sagrada misa, nos dice, vayan y con sus vidas prediquen el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer como católicos. El desarrollo de la celebración, numeral 1348. Todos se reúnen, los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien percibe invisiblemente toda la celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando en persona cristica, capitis, o sea, en persona de Cristo, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe la ofrenda y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa a la celebración, cada uno a su manera, los lectores, los que presentan la ofrenda, los que dan la comunión y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación. O sea que nosotros, mis hermanos, no trabajamos como nuestros hermanos no católicos. Ellos van al culto. Bueno, le llaman culto, que para hacer un culto completo tiene que estar la eucaristía. Pero bueno, eso lo dejamos a un lado por hoy. Van al culto y todos oran, cada quien a su manera. Nosotros no, nosotros tenemos un orden, nosotros llevamos la lectura, la escuchamos, se hacen todas esas plegarias que el sacerdote las hace por nosotros y al elevarlas al cielo, nosotros decimos amén. Nos unimos a estas oraciones que hace el sacerdote para Dios. Esa es la diferencia entre el católico y el no católico. Número 1349, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas, los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres según la palabra del apóstol. O sea que nosotros los católicos, y eso sí yo no sé, aquí yo no voy a decir si lo hacen, no lo hacen, porque yo no sé. Pero nosotros los católicos, en cada misa que se celebra, no nos basta orar por nosotros, sino que también oramos por todos los hombres de buena voluntad. ¿Por qué de buena voluntad? Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que el que tiene pecado de muerte, por ese no hay que orar. ¿Quiénes son los que tienen pecado de muerte? No sabemos. Entonces yo no puedo decir oramos por todos los católicos y no los testigos de Jehová. Oramos por todos los católicos y no los protestantes, no, o ateos o lo que tú quieras. Nosotros no sabemos quiénes de ellos tienen buena voluntad. Hay mucho, yo lo he dicho antes, lo he dicho después. Una cosa es que yo me guste la apologética y ese sienta que ha sido el ministerio donde Dios me ha llamado. Eso es lo que yo lo que yo he discernido a través de mi vida espiritual. Este es el área que a mí me ha llamado el Señor. Y una cosa es que yo aclare todas estas mentiras que dicen los hermanos no católicos. Pero otra cosa es decir que lo hacen por mala voluntad. Eso yo no lo sé. Eso yo no puedo leer el corazón. Entonces puede haber, y lo he dicho antes, perdón, me distraje un poquito, lo he dicho antes, que yo he conocido hermanos protestantes mucho más santos que católicos mismos, que yo mismo, que tienen una fe envidiable, que yo la desearía esa fe. Ese celo por la palabra. Están equivocados. Eso no les quita estar equivocados, pero son de buena voluntad. Entonces la iglesia católica, todas las misas que se celebran, oramos por todos los hombres de buena voluntad. Y hombres representa toda la humanidad. Ahí sí yo no voy a decir que los protestantes no lo hacen. Sinceramente yo no sé. Pero nosotros los católicos jamás dejamos de cesar por ellos y por nosotros, por todo aquel de buena voluntad, incluyendo los protestantes, incluyendo los ateos, cualquiera que sea de buena voluntad. Y eso solo Dios lo sabe. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en la autoridad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Númeral 1350. La presentación de las ofrendas, el ofertorio, entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirá en su cuerpo y su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando el pan y una copa. Solo la iglesia presenta esta oblación pura al creador. Solo la iglesia. Miren que la doctrina católica no es como dicen por allá, es lo mismo cualquier religión. Esa no es la doctrina católica. La doctrina católica es muy clara que solo la iglesia presenta esta oblación pura al creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intensos humanos, intentos humanos de ofrecer sacrificio. Númeral 1351. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta siempre actual se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para los para los que se hizo pobre para enriquecernos. Miren, mis hermanos, esa es una diferencia entre los católicos y muchos no católicos, no todos, pero muchos. Nosotros no andamos pidiendo el diezmo. Nosotros pedimos colecta. El que quiera dar, da. El que no quiere dar, no pasa nada. El que quiera dar más del diezmo lo puede dar. El que quiera dar el diezmo lo puede dar. Eso es libre. Nosotros no andamos pidiendo un diezmo como una regla. Ahora, ¿cuál es el diezmo de la iglesia para aquel que tenga duda? El diezmo de la iglesia, al menos aquí en Estados Unidos, es lo que tú ganas en una hora. Que eso sea lo que des el domingo. Si a ti te pagan la hora, cincuenta dólares la hora, entonces tú das cincuenta dólares el domingo. Si tú ganas la hora, diez dólares la hora, entonces tú vas a dar diez dólares el domingo. Esa es la regla. Pero cualquiera pueda lo que quiera. En otros países donde se gana diferente por día, entonces lo que ganas en el día. O divide, si trabajas diez horas en un día, divide lo que te pagan en el día por esas diez horas y lo que te salga dividido, esa es tu donación. Pero en realidad cada quien puede dar lo que quiera. No hay una regla como los hermanos no católicos. Tienes que dar el diezmo. No, nosotros no trabajamos así. Y dicen que el dinerero es la iglesia católica. Los que son ricos y lo desean cada uno según lo que ha sido impuesto. Lo que es recogido es entregado al que preside. Y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa privada de recursos. Los presos, los inmigrantes. Y en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. O sea, miren mis hermanos, para esos que condenan y juzgan tanto a la iglesia, yo los invito. Al cabo ahorita ya con el internet no hay nada que esconder. Yo los invito. Busquen, investiguen y verán cuál es la organización más grande del mundo que ayuda a los más necesitados del mundo. Y verán que es la iglesia católica. Investíguenlo y verán. No hay ninguna secta que se le asimile a todas las obras de caridad que tiene la iglesia católica. No hay organización privada o de gobierno que dé tanto como lo hace la iglesia católica. Entonces, cada que tú das tu donación, está siendo partícipe de estas obras de misericordia. Incluso de las misiones y todo esto. Número 1352. La anáfora con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y al cumbre de la celebración. En el prefacio, la iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces en la alabanza incesante que la iglesia, que la iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo. Y eso está en el Apocalipsis. Número 1353. En la epíclesis, la iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino para que se conviertan por el poder, por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la de la anamnesis en el relato de la institución, la fuerza de la palabra y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del de pan y vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez y para siempre. Número 1354. En la anamnesis que sigue, la iglesia hace memorial de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con él. En las intercesiones, la iglesia expresa de la Eucaristía que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos y con y en comunión con los pastores de la iglesia. El Papa, el Obispo de la diócesis, sus presbíteros y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. O sea que la iglesia no solamente ora por todo el mundo aquí vivo, sino que nos unimos a las oraciones de los santos, a las oraciones de los ángeles, de los carabines y de todos los tronos. Nos unimos a las oraciones de aquellos que están ya en el purgatorio también. La iglesia se hace una sola, no solo universalmente, carnalmente, sino espiritualmente. Número 1355 En la comunión presidida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Juan 651 Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Llamamos a este alimento eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Y si no vive según los preceptos de Cristo. O sea que la eucaristía no es un privilegio, la eucaristía no es un derecho, la eucaristía no es una obligación, sino que la eucaristía es un privilegio. Y para poder recibirla tenemos que estar bajo todas las leyes de Dios, bajo los sacramentos, bajo la obediencia en la misa y creyendo que lo que estamos consumiendo es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Si tú no crees, si tú no crees y estás en ese digamos sentado en esa idea de que tú no crees que ahí está el cuerpo de Cristo o estás en un pecado mortal, te voy a pedir un favor, no lo consumas. Porque el que come el cuerpo de Cristo impuramente se come su propia condenación, no lo comas. Yo con dolor lo tengo que decir a este domingo pasado y el otro no lo pude tomar y hoy me dolió porque según yo me iba a confesar el sábado que es cuando confiesan en mi área y la verdad se me olvidó. Ya me acordé cuando se había terminado el tiempo de confesarse y me dolió. Dije Señor, ¿cómo es posible que pueda estar ya dos domingos sin tomar tu cuerpo, sin comer tu carne? Y se me fue el tiempo tan rápido que no me di cuenta. No es posible que nosotros cristianos estemos así. Ojalá y Dios me dé la gracia que no pueda ni dormir. Ojalá eso me sucediera hasta que no me confiese y poder tomar la Eucaristía. Entonces mejor no la tomes. Quédate sentado. Quédate sentado. Y yo en lo personal no comparto esa idea de que te pares a tomar la Eucaristía, bueno a la línea Eucarística y que cruces tus manos para que te den la bendición. La bendición no entra si estamos en pecado mortal. No pierdas el tiempo. Creo que eso lo han hecho por la por la manera que se ha diluido el Evangelio. Pero para qué pasamos si estamos en pecado mortal? Qué bendición podemos recibir? Pero bueno, eso es algo ya personal. Esto no yo no lo puedo documentar con la con la con la palabra de Dios ni con la doctrina de la iglesia. Esto es meramente personal, pero yo no veo el sentido de que si estoy en pecado mortal pase a que me den la bendición. Pues cómo? Si estoy en pecado mortal. Si de verdad quiero la bendición, entonces arreglo mi situación y entonces si puedo pasar y tomar la Eucaristía y recibir la bendición, recibir el que es bendito. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Esta es una reflexión personal. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana. Tengan un sagrado domingo.